Esto es EA Sports FC 24, pero en Nintendo Switch Y es que EA Sports se ha vuelto loco porque por primera vez en la historia ¡Contaremos con clubes en Nintendo Switch! Donde llegan ascensos y play-offs, fanáticos y reputación, PlayStation Plus, juego cruzado y mucho más Un modo de juego que está infravalorado y para muchos el mejor modo de juego y el más realista de FC Para empezar, finalmente tendremos Close Plays en clubes y Volta en FC 24 Eso sí, el Close Plays va a quedar de la siguiente manera Donde los jugadores de PlayStation 5 jugarán contra los de Xbox Series X y PC Los de PlayStation 4 contra los de Xbox One Y los de Switch jugaremos contra los de Switch Ya podrían habernos metido a jugar contra los de PlayStation 4 y Xbox One Pero bueno, al menos ya estamos dentro de clubes Y es que han renovado por completo el formato de la Liga de Clubes Para mantener las cosas divertidas y frescas a lo largo del año Y hacer que los clubes regresen temporada tras temporada Al igual que sus clubes favoritos en la vida real Como si fuera División Rivals Lo primero que vamos a ver es que han dividido el año en temporadas Y el tema y la recompensa de cada temporada están inspirados en la época del año Y en lo que está sucediendo en el resto de juego Y es que ojo, porque dentro de cada temporada Habrá tres fases en las cuales los clubes no pararán de competir Una fase de liga similar a la División Una fase de ascenso para escalar divisiones Y una fase de playoff al final de la temporada Para escalar las clasificaciones y obtener recompensas para el club Sin embargo, una de las diferencias clave con respecto a la División tradicional Es que ya no habrá descensos Por lo que siempre estaremos ganando puntos y subiendo más y más en las divisiones Y solo se reiniciarán al final de cada temporada Y es que el objetivo que quieren con este nuevo formato de ascenso Es romper la intensidad de los partidos regulares de la Liga Y los partidos de ascenso Cada división de los clubes se reiniciará al comienzo de cada temporada Lo que te brindará la oportunidad de reclamar las divisiones una y otra vez Y esforzarte por llegar a los playoff en un nivel cada vez más alto Sin embargo, mantendremos nuestros fanáticos y la reputación Así como tu nueva calificación de habilidad Que es algo que la comunidad ha estado buscando Como una forma de medir su éxito a lo largo de un periodo de tiempo más largo Y es que a partir de ahora Los fanáticos y tu reputación Son la forma con la que vas a construir tu club Y es que a lo largo del año Desde la Liga hasta la Liga de Campeones Cada vez que juegas, ganarás fanáticos Y a medida que obtienes fanáticos La reputación de tu club crecerá Junto con la calificación de la habilidad de tu club Así es como podrás rastrear cuán lejos ha llegado tu club desde el principio Además, estos fanáticos literalmente mejorarán tu club Los fanáticos se conectarán con tu estadio Aumentarán la reputación de tu club Y desbloquearás estadios más grandes para jugar y decorar Ahora quiero que me dejéis aquí abajo en un comentario Si vais a jugar a este modo de juego o no os interesa Además, los fanáticos también te ayudarán a atraer mejores jugadores Cuantos más fanáticos tengas Mejor será tu club Podremos editar el estadio con los paquetes de estadios Que te permiten decorar todo tu estadio con un clic Y hacerlo súper pepino Mirar cómo se ve Se ve increíble También podéis editar mucho mejor vuestra persona en Volta Habrá de todo Estilos de cabello, tatuajes, accesorios, botas Todo lo que ayude a las personas a poner su toque personal en su pro Y ojo, porque esto va más allá Los playstays también llegarán a clubes en FC24 Entonces, si quieres tener el poderoso disparo de Haran Puedes equiparlo y entrar al campo Sabiendo que tendrás esa habilidad especial para apuntar desde larga distancia Desbloquearás más ranuras de playstays a medida que progresas Hasta un máximo de 6 Y también ganarás algún Splice Stealth Plus Un máximo de 2 Que te permitirán aumentar ciertas habilidades hasta el máximo Donde te recuerdo que cubren tus déficits Los playstays son muy utilizados para potenciar tus fortalezas Y es que cracks, os recuerdo que clubes es la primera vez que llega a Nintendo Switch Y lo que han montado es la p*** hostia Llega con ascensos y playoff Una forma completamente nueva de hacer crecer tu club Con fanáticos y reputación Una nueva personalización con los playstays y playstays plus Y más personas con las que jugar Gracias al juego cruzado Y aquí te dejo este vídeo para que sepas todo lo que nos va a llegar de FC24 En nuestra Nintendo Switch Así que dale click Te espero aquí